En la cocina se escucha un huevo creí El reloj con la mirada te dice le tienes que ir Entre el torno de algo hirviendo y besos para los tuyos Entre el reloj de fugaz en mi lado recuerdas un turno Eso le pasó por no haber estudiado Cuantas veces se repite la clase ardillando Y montado en un bus soñará Que ese día la vida cambiará De la llamada que siempre esperó ¡A ver, favorito! Hasta que un golpe en la ventana ¡Lo despertó! Comienza el turno, vamos ¡No lo proceso! Lo conoces de memoria, se supone que sabes el resto ¡Eso lo vence! ¡Eso lo vence! No se sienta, produzca y obedezca lo que yo leo ¡Eso es todo! Tu mente es tomada en los recuerdos Los momentos en concierto, gritando libres los cuatro vientos Y el consuelo a mi alrededor No soy el único que no tiene vuelo La entidad larga rutinaria de mis compañeros No soy de frustrados, me han dicho que soy locura Locuras están aquí 50 años Esperando a que te fueras y perdido es lo mismo Calzado en perro y simplemente duelo Que te dan al placer por el esfuerzo Me quiero morir en veinte Lo siento lo que quiero Estoy a punto y lo intento Y de inmediato al esfuerzo Mi realidad es distinta Esta es la comida de los que quiero ¡Como estoy conmigo! ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! Mi mente escapa de la realidad, lo haría, pero mi cuerpo muere lentamente en agonía ¡Como podría morar en mi vida! ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! Mi mente escapa de la realidad, lo haría, pero mi cuerpo muere lentamente en agonía ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! Pero puedes morar en mi vida si la fralda de oro no quiereringir Siachistia que la fralda de oro no tiene salida Estos latinosmentos tenemos la fralda de oro no tiene salida! ¡Como podría morir en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! Y de inmediato al esfuerzo van al Counterintos Hunts ど's тоже its ownio vive en poli. ¡Como podría morar en mi vida si la fralda de oro no tiene salida! Si la jaula de oro no tiene salida, mi mente escapa de la realidad hoy día Pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía ¿Cómo podría volar en mi vida si la jaula de oro no tiene salida? Mi mente escapa de la realidad hoy día, pero mi cuerpo muere lentamente en la agonía Si sigo aquí, me moriré, solo pasaré ante uno más Si sigo allá, no soy feliz, porque sé que los niños estarán mal